Queremos hablar de una problemática que afecta directamente a su salud, tiene que ver con la incautación de medicamentos que se venden de manera ilegal. ¿Por qué esto es tan preocupante? Se lo vamos a preguntar a Beriosca Venegas para entender también las claves de este conflicto. Berio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es preocupante y debiese ocuparse, insisto siempre en esto. Uno se preocupa pero se ocupa poco y al ocuparse uno no debería comprar porque básicamente uno no sabe lo que está comprando. Se puede ver que está ahí, que es, pero básicamente no es. Lo otro, ayer, y te escuchaba también a ti comentarlo con Miguel en el 3x3, se habla de que comprar en la calle es más barato. Mentira. Eso está completamente comprobado por las diferentes autoridades. A veces es hasta más caro que en la farmacia. O sea, aquí hay un montón de cosas que debiesen ocuparnos. Y es por eso que estamos con el presidente del Colegio Químico Farmacéutico, Jorge Cifuentes, quien ayer estuvo también con nosotros porque participó de una reunión que es muy importante porque esta reunión va a permitir ver cómo básicamente están llegando estos medicamentos a la calle. Llegó representante de las policías, de ambas, subsecretaría de la prevención del delito, subsecretaría de salud, el ISP. En el futuro se va a sumar aduanas, están los municipios. O sea, es primera reunión de coordinación que dice, el Poder Judicial también, que dice, ya, aquí hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, lo primero, sin fuego, eso sí, para que mi familia después se pelea, ¿no? No, pero es importante eso que estamos por primera vez dando un muy buen paso de coordinación. Y cada sector en general ha revisado, ha abordado los temas desde su trinchera, en el fondo. La trinchera favorita desde los medicamentos es la trinchera sanitaria. A veces se habla del tema de precios, obviamente la trinchera económica. Y pero ayer tocamos un punto muy importante que nosotros como colegio farmacéutico lo hemos planteado varias veces, que es el tema de seguridad pública. Y el tema de seguridad pública no es al azar. Nosotros creemos que el tema de los medicamentos, los medicamentos que se utilicen mal, en el fondo, no solamente pueden intoxicarnos, que por eso es la campaña No le compres al tóxico, porque finalmente un medicamento vendido fuera de farmacia, fuera de lugares autorizados, deja de ser un medicamento y pasa a ser un tóxico, pasa a ser un arma, digámoslo así. Y es ese punto el que nosotros creemos que se puede utilizar, por ejemplo, para secuestros, narcotráfico y para finalmente cosas que pueden ser horribles. Jorge, ya que mencionas esto, tenemos un apoyo que realizó ayer Visual nuestro compañero Nana Leu, que es de medicamentos, y aquí creo que lo revisemos, porque hay varias cosas que salen aquí. Ketiapina, lo he dicho todos los días mal, me lo he aprendido, pero me cuesta un poco Ketiapinina. No, Ketiapina, Ketiapina. Ketiapina. Y este es sopliclona también. Son medicamentos que básicamente inducen el sueño, que son utilizados para personas que tienen que tener algún tipo de tratamiento pre-escrito, pero que no necesariamente pasan por ley 20.000. Entonces también es uno de los cambios que ustedes quieren hacer. Exactamente, nosotros creemos que finalmente, cuando se habla de la ley 20.000, la ley 20.000 es la ley del narcotráfico, la ley que finalmente procesa a los narcotraficantes. Pero cuando tenemos estos tipos de medicamentos es que la gente no le ve una estrella dibujada, porque la gente asume la estrella verde, la estrella roja, peligro, acá hay un tema. Pero también hay otros medicamentos que pueden ser utilizados o mal utilizados, y ese es el gran tema. Hoy día, utilizar uno de esos medicamentos, tener un poco de conocimiento, o ni siquiera hoy día, ocupar simplemente Google para identificar algunas posibilidades, abre un espectro completo de malas posibilidades para el tráfico, el narcotráfico, o el crimen organizado. Cuando nosotros decimos secuestros y finalmente violaciones, no lo estamos diciendo al azar, estamos diciendo porque esto ha ocurrido, y nos llama la atención que finalmente la gente cuando compra en la feria lo naturaliza. También está naturalizando el darle dinero a este grupo organizado, al narcotráfico y al tráfico. Entonces, yo por un lado, me llama la atención y yo no quiero tener a estas personas malas en el fondo en mi comunidad, pero por otro lado, le estoy dando dinero para que ellos puedan hacer sus ilícitos, y lo cual es bastante contraproducente. Es bien importante esta separación que hace Jorge, y es parte de las conclusiones que se generaron ayer posterior a la reunión, porque actualmente vender medicamentos en la vía pública pasa como un delito contra la salud pública, y aquí me quiero detener porque busqué la pena. Dice, ser apenado con presidio menor en su grado medio y una multa de 1 a 5 sueldos vitales. Busqué más o menos lo que significa en Google, presidio medio en su grado medio, y es un poquito más de un mes en la cárcel. Ahora, si le encuentran medicamentos como el tramador, que es de la ley 20.000, ahí recién pasa por tráfico. Entonces hay una ley que quiere buscar que esta gente vaya a la cárcel porque tenemos aquí una red, tú me hablabas de contrabando, tráfico, tráfico de drogas. Directamente, y por eso creo que es importante hablar ya de narcotráfico como tal, porque cuando nosotros pensamos cómo llegan estos medicamentos al comercio ilegal, pueden llegar directamente por comprarlos, claro, pueden ir a farmacias, y hay farmacias que venden a grandes cantidades, eso existe, y lo digo con el dolor de mi corazón, pero es así. Pero también tenemos el robo de camiones, tenemos ya la elaboración de medicamentos falsificados directamente hacia el más puro estilo Breaking Bad, tenemos de todo, y eso es lo que nos encontramos finalmente en los lugares no autorizados, digamos en la feria o en la vía pública. Entonces, es el riesgo de intoxicarnos por un lado, pero por otro lado también darle dinero a este grupo organizado y al tráfico, que finalmente es lo que después nos explota en la cara cuando vemos otros crímenes asociados, o finalmente también lo que decía el director del ISP ayer, que algunos de estos medicamentos como el paracetamol, que claramente se aleja bastante de lo que uno podría pensar como una droga, lo utilizan para, por ejemplo, el TUCI, para droga también. Entonces, estamos viendo que hay este matrimonio de venta ilegal y narcotráfico al parecer es bastante cercano. Jorge, te quiero pedir si te puedes colocar el retorno porque Nati te quiere hacer una consulta desde el estudio. Jorge, muy buenos días, qué tema más interesante porque al final repercute en nuestra salud. Quería preguntarle si hay efectivamente una relación entre los precios de los medicamentos vendidos en farmacias con a veces adquirirlo de manera ilegal. En ningún caso quiero justificarlo, eso no existe desde ninguna arista, pero podría haber gente que piensa que quizás consiguiendolo en una feria es efectivamente más barato y pueden decir, bueno, entre no tenerlo y tener este que puede ser más accesible, la verdad es que prefiero quedarme con este. ¿Hay ahí una problemática o no? Sí, Nati, yo creo que vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a derribar un mito porque cuando se habla del tema de que los medicamentos en las ferias son más baratos, vamos a partir que es un mito ¿por qué? Uno es que finalmente las personas que hoy día compran los medicamentos en una farmacia y después los revenden en la feria a menos que estas personas sean primos hermanos del padre Hurtado los venden más caros que los que los compraron para ganar algo. Por ende, la farmacia es más barata y en ese sentido creemos que ese mito se derriba solo a menos que se han robado y que obviamente partimos de un ilícito entonces ahí partimos mal. Y el segundo punto creo que es muy relevante poner en contexto porque siempre se habla de que el precio del medicamento bueno, les cuento, yo creo que todos lo sabemos pero el 80% de los chilenos estamos en FONASA deberíamos acceder a nuestros medicamentos de manera gratuita y eso implica que si no están recibiendo esos medicamentos es que A. el sistema público no los está entregando B. las personas no saben que están tan gratuitos están dispuestos para eso y por ende tenemos que ayudar a estas personas con educación con prevención con promoción para que no tengan que pagar absolutamente nada entonces cuando hablamos del precio de los medicamentos yo lo entiendo creo que es algo importante y hay personas que sufren mucho con esto y es algo que debemos ocuparnos para eso está la ley de fármacos 2 todavía esperando en el congreso que en algún momento salga pero más allá de eso creo que son temas que no hay que mezclarlos de mala manera el hecho como tal como dices tú en ningún momento podemos justificar la compra como una ruleta rusa de tener los medicamentos en la feria para decir que son más baratos si lo que estamos haciendo en ese caso es poner en riesgo a nosotros y a nuestras familias perfecto yo le quiero agradecer a Jorge por estar con nosotros tocando este tema ayer salió a la calle mi compañera Loreto Chafel que llevó esta edición para el central y había mucha gente que decía que sí compraba que sí compraba pero más que por el tema del precio de Natipolo es por lo accesible por la comodidad porque está ahí al paso démonos la vuelta porque a lo mejor vamos a encontrarlo hasta primero más seguro confirmado que por ejemplo es un paracetamol y hasta más barato y eso hay que dejarlo bien claro así que quedamos atentos también a lo que había que sucedió en el Congreso porque hay una ley que busca regular esto y de generar cárcel pena de cárcel a la gente que venda que actualmente como ya te decía tiene una pena muy reducida perfecto Verosca muchísimas gracias gracias también a Jorge por todos los antecedentes que tengan muy buenos días 7 con 20